gente de jardín y seguidores de redes sociales bienvenidos a este espacio ritmo hit luego de una ausencia en nuestras pantallas volvemos con este programa para realizar actividad física para que nos esforcemos desde casa y también para que encontremos ese equilibrio entre el bienestar corporal y mental porque el ejercicio definitivamente nos permite estar bien no sólo con nuestro cuerpo sino también emocional en este espacio estaremos obviamente con nuestra instructora alexandra rendón ella nos va a estar acompañando nuevamente aquí alexandra bienvenida y qué rico poder retomar este espacio para los jardineños y obviamente también para los seguidores de redes sociales a ustedes muchísimas gracias alejandro feliz de estar nuevamente con ustedes vamos a retomar nuestras rutinas para fortalecer todos nuestros grupos musculares y como decía alejandro recuerden que no sólo es bienestar físico sino también mental y emocional muchas gracias gracias a ti el programa está pensado alexandra para que desde casa realicemos actividad física vamos a tenerlo cada 15 días también vamos a ir anunciando que vamos a necesitar para los próximos programas para que las personas se preparen vamos a estar emitiendo los los miércoles a las 3 de la tarde para que se programen y obviamente nuestras redes sociales van a estar colgados los contenidos para que nos puedan ir realizando luego en sus casas las rutinas van a ser fáciles sencillas espero yo voy a estar acompañando alexandra como el joven o la persona que va a ser instruida entonces esperamos esperamos que nos vaya bien y bueno empecemos alexa con la rutina de hoy que vamos a trabajar hoy listo perfecto hoy nuestra rutina va a estar enfocada en el tren inferior les vamos a involucrar todos nuestros músculos tanto de cuádriceps también vamos a trabajar glúteo tanto anterior como posterior la idea es que en casa cada persona lo trabaje a su propio ritmo la idea también es que para las próximas clases como ya sabemos que va a ser los miércoles a las 3 tengamos a la mano bandas elásticas pueden traer mancuernas si tienen botellitas con agua o con arena lo que implique que puedan cargar como un poquito de peso recomendaciones tener hidratación a la mano también acudir y o preguntar a su médico qué tipo de actividad física puede realizar en casa y hacerlo a su propio ritmo para poder evitar algún tipo de lesión la idea es que disfruten si ven que están cansados pausen en el momento que deseen escuchen su cuerpo y bueno vámonos con toda listo empecemos alexa como vamos a arrancar para calentar listo no entonces vamos a iniciar con nuestro calentamiento vamos a empezar con una activación vamos a arrancar de abajo hacia arriba vamos a empezar con pantorrilla llevamos 8 7 6 5 4 3 2 1 ahora vamos a activar nuestro tibial que viene en esta parte de acá el tobillo movilidad del tobillo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 muy bien ahora vamos a hacer una flexión extensión y extensión damos 8 7 6 5 4 3 2 1 cambiamos de pierna y vamos ahí 8 7 6 5 4 3 2 y 1 ahora vamos desde la cadera entonces vamos a hacer una elevación y vamos a hacer una elevación y vamos ahí va 1 2 3 4 5 6 7 y 8 esa misma pierna abre y cierra cruza acá ahí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 muy bien cambiamos vamos a hacer una elevación y 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 vamos a hacer una haciendo pues como una activación, acá trabajamos toda la parte no solo de fuerza sino también de equilibrio, concentración, memoria, dos, tres y cuatro, regresamos al frente, cuatro, tres, dos y uno, muy bien, vamos con la otra pierna hacia atrás, uno, dos, tres y cuatro, regresa, cuatro, tres, dos y uno, muy bien, vamos a hacer unas pequeñas rotaciones y va, uno, dos, tres, cuatro y cinco, estiramos brazos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, muy bien, vamos a hacer un ejercicio que se llama buenos días, cruzamos los brazos y sacan la cadera atrás, hago como un empuje, bien, acá, uno, dos, tres, ¿dónde lo deben de sentir? en esta parte posterior, donde está el isquiotibial, el glúteo, un estiramiento ahí, seis, siete y ocho, ahora vamos a bajar a la posición de la rana para trabajar nuestros flexores de cadera, hacemos un pequeño movimiento, ahí, recuerden que activar antes de hacer cualquier tipo de actividad física es muy importante para mejorar pues como en la parte del movimiento y evitar, bien, nos quedamos ahí, diez segunditos, diez, nueve, ocho, siete, seis, nunca se salten en la parte del calentamiento ante cualquier actividad física, ahora vamos a coger las puntas de los pies y vamos a extender, uno y bajo, dos, bajo, tres, bajo, cuatro, cinco, y, bien, entonces ahora sí vamos a entrar ya un poquito en materia, vamos a calentar, vamos por diez sentadillas y vamos, uno, espalda recta, abdomen contraído, dos, hoy no vamos a utilizar ningún peso aparte del corporal, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ahora sacamos pierna derecha y vamos a hacer una estocada pero que va a pantorrilla, entonces vamos a bajar, uno, activo, viene y sube, listo, nos vamos, ahí, dos, despacio, bajo, tres, cuatro, cinco, despacio, seis, siete, ocho, dos más, nueve y diez y cambiamos de pierna, perfecto. Perfecto. Se baja a tocar el piso, cuando se toca piso. Bueno, la idea es con este ejercicio vamos a fortalecer, cuadriceps, ¿cierto? Te puedes correr un poquito hacia atrás, la idea es que, ojo en casa, no se vayan así, sino que traten un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Puede estar un poquitico así, pero tampoco acá, ¿listo? Cuando yo bajo, activo, descargo y subo. Un ejercicio excelente para también trabajar el fortalecimiento y darle estabilidad a la rodilla, ¿listo? Nos vamos entonces izquierda y bajar. Viene, uno, y sube, dos, exhala al subir, inhala al bajar, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve y diez. Estamos trabajando solo con el peso corporal y se siente, ¿lo sentiste? Bastante, sí, y se siente más en un pie que en el otro por el tema del equilibrio. Y porque normalmente tenemos más fuerza en un pie, tenemos un brazo y un pie, un hemisferio más dominante. Ok. Vuelve, sentadilla, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Recuerde que estamos calentando, derecha, ¿listo? Y nos vamos, baja. Uno, dos, tres, tres, ¿qué hacen? Ocho, déjela en ocho. ¿Listo? A su ritmo. Llevamos cinco. Ah, bien. Siete, ocho, nueve, última y diez. Alejandro me ayuda a contar ahí. Ok. Hablo y se me pierde. Tranquila. Listo. Cambiamos y baja. Uno, dos, más lento, tres, controlado, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ay, ay, ay! Marcha ahí, relaja. Lo vas sintiendo, pero... Y vamos subiendo esa temperatura corporal. Sabroso. Miren que no es necesario utilizar pesas, ¿cierto? Sí. Activamos. Con pesas ya estuviera yo en el piso. Con el propio peso corporal. Última serie. Listo. Listo. Y nos vamos. Diez sentadillas. Uno, dos, tres. Abdomen contraídos. Ocho, nueve y diez. Recuerden en casa que ustedes le dan la profundidad. La idea es que si nos fuéramos a sentar. No hagan esto. No hagan esto. Esto no. Siempre atrás. Si les da acá, lo hacen ahí. Si les da profundo, lo hacen profundo, ¿cierto? Importante que los pies estén... Al ancho siempre de los hombros. Cada persona tiene una contextura diferente. Y que las rodillas no pasen la punta de los pies. Que no se vayan adelante, sino siempre como si fueran a sentarse en una silla. Ya le di el descanso a lejos. Nos vamos. Muy bien. Viene uno y subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ya quema. Quema. Sí, bastante bien el circuito pasado. Vamos con la izquierda. Último, el calentamiento. Uno. Y subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Calentamiento. Ya calentamos. Dios mío. Muy bien. ¿Cómo vamos en nuestras casas? Súper bien. Yo espero que les vaya un poquito mejor que yo. A su propio ritmo. Si yo digo son doce repeticiones. Y tu cuerpo les da para ocho. Hacen ocho. Alejo. Acá vale parar. Está bien. Si tienes que parar, los televidentes en casa van a entender. Porque él para. ¿Listo? Ok. Primer circuito. Vamos a trabajar aductores. Con un ejercicio que se llama humo. Ahí sí vamos a llevar las piernas más abiertas. Un poquito más abiertas al ancho de los hombros. Rotación de hombros hacia atrás. Abdomen contraído. Puntas atrás. Vamos a hacer chin. Listo. Bajamos. Y subo y apriete el aductor con el glúteo. Viene. Dos. Tres. Sin hiperextender las rodillas. Cuatro. Eso es. Cinco. Cuando yo digo hiperextender es que no me extiendan del todo. Dejan un poquito semiflexionadas. Vamos ocho. Yo creo que por ahí va. Nueve. Por cinco. Cinco. Aprieto. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Primer ejercicio. Aquí también bajamos hasta donde lo permita nuestra capacidad. Sí, hasta donde el cuerpo lo permite. Hay personas que tienen mayor movilidad de cadera. Pueden bajar más. Más profundo. Listo. Ahora vamos al piso. Listo. Vamos a hacer un puente. En esta ocasión Alejo es el que lo va a realizar. Alejo te acuestas. Boca arriba. Boca arriba. Listo. Van a flexionar las piernas. Ahí está bien. Dale a quitar la colchoneta tranquilo. Ok. No te acuestas del todo. Y vas a hacer... Listo. Vamos a correr un poquito más las piernas. Hacia el glúteo. Eso. Vas a llevar las rodillas un poquito hacia afuera. Abre más los pies. Y puntas. Hacia afuera. Porque en este caso no vamos a movilizar ni banda ni peso. Y la idea es que activen mucho el glúteo y que neutralicen toda la espalda. Listo. Vamos a hacer 20 repeticiones. Eso. Uno. Vamos a hacer 20 repeticiones. Vamos a hacer 20 repeticiones. y nos va a fortalecer y a reducir toda la parte de molestias en la zona lumbar y 20 ok entonces vamos para nuestro segundo ejercicio vamos a hacerlo individual básico se hacen en esta posición que está Alejandro y simplemente van a empujar haciendo fuerza en el isquiotibial femoral y glúteo listo, van a simular que están empujando el piso con el talón o el avanzado, estirame la pierna alejo, si usted tiene fuerza lo hace con la pierna elevada, listo usted escoge no, lo voy a hacer así Alejandro lo va a hacer básico básico listo, entonces nos vamos vamos a hacer 12 repeticiones listo las manos, Alexa usted puede utilizar como los codos para impulsar o simplemente las relajas para que hagas la fuerza en el talón siempre en el talón listo, nos vamos sube, uno fuerza dos eso es vamos a hacer 12 diez nueve ocho siete sube no me descanse tanto abajo seis cinco cuatro tres dos dos y uno eso es muy bien la idea es hacer un movimiento consciente y conectar nuestro cerebro con ese músculo que estamos trabajando ok cambias voy a hacer este levantado este lo va a hacer elevado listo para que vean en la otra serie ah ok perfecto para que esta le quede igual listo para que hagamos la misma fuerza vamos eleva vamos uno dos bájame un poquito eso es sube tres cuatro cinco seis empujan siempre con el talón siete ocho nueve diez once y dos perfecto como vamos en casa vamos siguiente ejercicio vamos a voltearnos boca abajo vamos a hacer una plancha vamos a hacerlo si quieres te haces tú allá y yo me hago acá vamos a apoyar en codos comprimen el abdomen y vamos a hacer doce con derecha y doce con izquierda listo entonces apoyamos en codos hombros alineados con el codo comprimen el abdomen y vamos a trabajar pierna derecha listo usted y yo vamos usted va a trabajar en la izquierda listo nos vamos dos va uno dos dos tres cuatro cinco acá involucramos también el core siete ocho nueve diez once y doce cambiamos uno dos aprieta el glúteo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos dos más uno y dos muy bien descanse cuidado con este ejercicio la idea no es el lumbar solamente hasta donde contraigo el glúteo listo alejo fluimos nos vamos esta era la primer serie vamos arriba sumo se va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve por cinco cinco cuatro tres dos y uno muy bien vamos cuente de una nos vamos abre un poquito las piernas puntas mirando hacia los lados y va empujo va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve por diez fuerza fuerza apriéteme en ese glúteo empújeme en el piso seis cinco cuatro tres dos y uno muy bien perfecto descansamos ahora sí Alejandro me lo va a hacer con la pierna elevada si ustedes en casa lo tienen básico recuerden que simplemente flexionan sobre la rodilla este es el básico ahora alejo lo va a hacer elevado vamos doce repeticiones uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho empuja el piso nueve diez dos más uno y dos a mí me encanta verlo sufrir cambiamos muy bien exacto y vamos arriba uno dos tres cuatro cuatro controlado cinco controlado seis siete ocho no me levante el talón eso es vamos empujen el piso nueve diez once y perfecto como se siente en casa como se siente en casa vamos ahí lancha vale entonces vamos a apoyar comprimen el abdomen y vamos a hacer doce listo va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y dos te cambiamos va uno dos bájame un poquito la cadera eso tres cuatro cinco puedes bajar otro poquito ahí seis siete ocho nueve baja diez once y dos la idea es que no queden como haciendo una uve que no vayan a estar en esta posición sino que va y hay uno dos tres listo nos vamos tercer serie después de este hidratado vamos y va uno dos tres cuatro cinco seis claro que ustedes pueden hidratar y descansar cuando el cuerpo se lo pida nueve por cinco cinco cuatro tres dos y uno vamos al piso vamos con esa plancha última lejos última serie listo recuerda se para un poquito eso es ahí está perfecto y empujamos va uno subame con completo eso es sin arquear la espalda al bajar algo importante es que tratemos de interiorizar vaya contando las alemas que cuando bajemos vayas pegando vértebra por vértebra la espalda la espalda va bajando antes que la cadera y empujo con la cadera no debes sentir molestias lumbares solamente en isquiotibial femoral glúteo empuja con talones veinte ¿listo? son veinte sí, doce dos son las individuales veinte con ambas piernas empuja recuerda bajar primero columna antes que cadera empújame más empuja eso es fuerza excelente sube, sube listo perfecto listo ahí pueden descansar descansamos unos diez segunditos muy bien la ventaja para quienes nos van a seguir en redes sociales es que lo pueden pausar y descansar un poquito más listo nos vamos recuerda empujar con el talón y vamos uno dos abdomen contraído suba empuja eso es tres cuatro fuerza cinco perfecto seis esta sí la hizo básico vamos siete ocho nueve diez controlado sosténgame arriba once eso es y doce eso es de diez que sostengamos cuando estamos en la contracción por ahí dos segunditos listo no bajar de una vámonos cambia y va eleva uno exacto empujo 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 tres ejemplo alejo se le nota siga alejo que tiene más fuerza en la pierna derecha que ah no en la izquierda que en la derecha listo vamos cuánto lleva siete vamos ocho empuja con talón empuja el piso eso es diez once y doce algo muy importante muchas veces nos duelen las rodillas y pensamos que sufrimos de las rodillas y es porque tenemos las caderas no están alineadas cuando tenemos débil los músculos de los glúteos nos duelen las rodillas vámonos último plancha vale entonces bajo y alejo bájame un poquito suba mi otro poquito suba suba ahí contraigo listo y vamos dos uno dos tres cuatro cinco aprieta abdomen seis siete ocho nueve diez once y doce cambiamos de pierna bájame un poquito ahí vamos uno dos tres cuatro cinco seis aprieta el glúteo siete ocho nueve diez once y doce ¿cómo vamos? alejo bien primer circuito vamos a un pequeño corte de comerciales hidratamos y seguimos para nuestro segundo look muy bien el único grupo organizado al que deben pertenecer es para competir en sus juegos su única guerra debe ser de goles su único enfrentamiento debe ser en el campo del saber su único bando debe ser el de comerse sus sueños usar, utilizar o reclutar a niñas, niños y adolescentes es un delito y una violación de sus derechos humanos fundamentales los riesgos digitales no tienen vacaciones por eso es importante que ahora que tus hijos están más expuestos a pasar tiempo frente a las pantallas puedas informarlos para prevenirlos y que no están expuestos a situaciones peligrosas que pueden poner en juego su integridad física, mental y emocional conozcan en familia los riesgos digitales que afectan a niños, niñas y adolescentes el ciberacoso es una forma de intimidación en la que se usan deliberadamente las tecnologías de información para ejercer maltrato psicológico y continuado crece la generación para la vida y la paz Colombia potencia de la vida Instituto Colombiano de Bienestar Familiar somos la alianza de medios de comunicación comunitarios más vibrante de la región somos Redes Sur 8 canales unidos en una sola voz llevando información, cotidianidad e identidad a cada hogar suroestano ¿Qué puedes esperar de nosotros? noticias frescas, historias locales y un compromiso inquebrantable con la comunidad y mientras te mantenemos informado queremos que conozcas a quienes están detrás de cada reportaje cada miércoles a las 6 y media de la tarde únete a nosotros en Redes Sur Noticias aquí te contamos la región acompáñanos a conocer las historias que nos unen las noticias que nos impactan y las voces que nos inspiran Amigo usuario la factura de acueducto y alcantarillado tiene nueva presentación ahora usted la recibirá con un diseño más claro y moderno que facilita su comprensión lo invitamos a leerla con detenimiento y a expresar sus inquietudes en caso de tenerlas en la oficina de Ingeniería Total en donde con el mayor de los gustos estaremos dispuestos a resolverlas Ingeniería Total Acuate la llave potable y saludable ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? aquí la gente lo es todo porque además de navegar un río que se escapa entre la selva para convertirse en mar puedes escuchar más de 65 lenguas de tribus indígenas intactas ¿Cómo no va a ser hermoso un país donde puedes probar una fruta distinta los 365 días del año? gracias a las manos de nuestros campesinos que llevan comida a la mesa de los colombianos y a las mesas de todo el mundo estamos orgullosos de nuestras tres cordilleras pero mucho más de nuestros ciclistas que las conquistan en el alto de montaña más largo del mundo aquí el viento suena a progreso es el mismo viento que habla con mil novecientas especies de aves y les dice a qué árbol deben llegar para ser vistas de nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de dos personas mira nuestras montañas y mira las hectáreas que quedan por cultivar y hablando de verde respira respira tranquilo porque somos un pulmón del mundo vivimos en medio de una belleza que cambia todos los días donde vive el pasado el presente y el futuro en cada región una belleza generosa para el que la quiera ver el que viene por negocio se queda por placer y el que viene por placer encuentra su negocio así que la invitación es esta ven por primera vez o vuelve desde donde estés y recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia el país de la belleza aquí dijo y tiró el anzuelo se reunieron muchos para seguir la corriente otra vez disfrazado de Gamín Marito no hizo ningún Gamín señora Monrón este contexto de las calles los barrios la gente y también de los sonidos que acompañan la ciudad como un fondo musical vamos a leer la lectura es una actividad fundamental que nos permite acceder a una gran cantidad de conocimientos y descubrir nuevas formas de pensar y ver el mundo vamos a leer nuevo programa de Antena 4 canal comunitario de Jardini véalo a partir del mes de marzo los riesgos digitales no tienen vacaciones por eso es importante que ahora que tus hijos están más expuestos a pasar tiempo frente a las pantallas puedas informarlos para prevenirlos y que no están expuestos a situaciones peligrosas que pueden poner en juego su integridad física mental y emocional conozcan en familia los riesgos digitales que afectan a niños niñas y adolescentes el grooming involucra acciones realizadas por un adulto para engañar a un niño niña o adolescente por internet para tener contactos sexuales con ellos crece la generación para la vida y la paz Colombia potencia de la vida Instituto Colombiano de Bienestar Familiar somos la alianza de medios de comunicación comunitarios más vibrante de la región somos Redesur ocho canales unidos en una sola voz llevando información cotidianidad e identidad a cada hogar suroestano que puedes esperar de nosotros noticias frescas historias locales y un compromiso inquebrantable con la comunidad y mientras te mantenemos informado queremos que conozcas a quienes están detrás de cada reportaje cada miércoles a las seis y media de la tarde únete a nosotros en Redesur Noticias aquí te contamos la región acompáñanos a conocer las historias que nos unen las noticias que nos impactan y las voces que nos inspiran los riesgos digitales no tienen vacaciones por eso es importante que ahora que tus hijos están más expuestos a pasar tiempo frente a las pantallas puedas informarlos para prevenirlos y que no están expuestos a situaciones peligrosas que pueden poner en juego su integridad física mental y emocional conozcan en familia los riesgos digitales que afectan a niños niñas y adolescentes la ley colombiana ha determinado que los riesgos digitales pueden tipificarse como delitos informáticos crece la generación para la vida y la paz Colombia potencia de la vida Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Alexa hicimos la pausa recuperamos un poquito el aliento nos hidratamos vamos para este segundo bloque de la clase que vamos a trabajar listo Alejo en el anterior bloque lo sentimos en aductores y más en espiotibial femoral y glúteo en este siguiente bloque vamos a activar más los cuádriceps pero también vamos a tener algunos ejercicios que involucran los glúteos listo recuerden a su propio ritmo vamos a hacer tres ejercicios tres series vale nos vamos a ir con sentadilla con salto si no lo puede saltar no lo saltes se va con Alejandro Alejandro la va a hacer sin salto y yo lo voy a hacer con salto lo vamos a hacer 15 series 15 repetidas listo voy a hacer uno dos sin salto y de ahí me voy con los saltos vale va explosivo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve por cinco cinco cuatro tres dos dos y uno terminas ahí bien perfecto listo ahora vamos a irnos con pierna derecha ya saben que no se vayan que se haya lejos no se vayan al frente sino como si nos estuvieran sosteniendo el cielo bajo traigo acá listo apoyo bien el talón y bien avanzados suben listo como lo quieras hacer Alejandro vale entonces en casa vamos con pierna derecha bajamos y vamos uno dos tres y visualicen como si lo jalaran de este glúteo al piso para que me bajen y me enfoquen en el glúteo ¿cuántas llevamos Alejo? ocho ocho bajan con el glúteo con el glúteo uy ojo ojo once y dos ¿estás bien Alejo? sí sí pueden perder el equilibrio es normal recuerden apretar el piso con los talones nos vamos cambiamos y baja bien uno dos tres cuatro bajan con el glúteo cinco seis siete ocho y en Alejo nueve diez once y dos muy bien ahora vamos con pulsos sentadilla ahí pulsos ¿cuánto lo vamos a hacer? veinte segundos pero cuatro nos vamos en cuatro tres dos y se va pulsos sube un poquito más eso es regúlate desconectate uy te vale parar vuelve vuelve vamos Alejo vamos vamos cinco segunditos más vamos 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 y excelente descansa eso es vamos Alejo primer serie bien vamos a descansar treinta segundos vale marchan ahí entonces en esta segunda serie si quieres sigue la estocada en bajo impacto yo lo voy a hacer en alto impacto ok listo recuperan relajan recuerden que hacer actividad física debe ir acompañado de una buena alimentación una alimentación saludable y el descanso cuando dices alimentación y pienso antes de ir a entrenar lo ideal es consumir qué tipo de alimentos después de para que también de pronto antes de entrenar si quieres empiezo a hacer listo antes de entrenar usted cuenta y yo lo voy a decir respondiendo antes de entrenar vamos con salto con salto listo voy a hacer este con salto usted cuenta y yo me voy yendo listo una dos tres una dos listo entonces cuenta en la mente antes de venir a entrenar podemos consumir carbohidratos que nos den energía rápida banano avena una avena tres noches que no la haces de día anterior ¿ya pasaron? ¿cuántas? 20 así eran 15 no me engañes se me está sacando la décima de lo que listo nos vamos con la estocada listo entonces algo liviano pero que sea banano avena banano o avena o algo de de fruta pues que te que no te caiga muy pesado listo vamos uno dos tres cuatro mantenerte hidratado seis siete ocho nueve diez once y doce muy bien cambiamos ¿con cuánto tiempo debo consumir alimento? la idea es que sea por ahí media hora antes si es liviano uno vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y dos muy bien pulsos nos vamos veinte segundos nos vamos en cuatro tres dos y va veinte segundos la idea es que consulten a un nutricionista si quieren bajar de peso o cualquiera que sea su objetivo por lo general todos debemos tener hábitos de alimentación saludable evitar que el azúcar en exceso ojalá no consumirla embutidos barbas postrecitas pero todo equilibrado se va a comer de todo pero no todo no todo al tiempo listo está bien premiar el cuerpo con este tipo de gustitos claro no nos podemos castigar tampoco vale estamos preparados última serie si vamos listo nos vamos con la última serie siguiente con salto y nos vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y vamos por cinco en casa sigue cinco cuatro tres dos y uno muy bien descanso vamos a darle un descansito de treinta segundos entonces como veníamos hablando lo ideal es que incorporemos todos los macro y micronutrientes proteína indispensable no le tengan miedo a los carbohidratos hay que consumirlos porque son ricos fuentes de energía arroz papa pastas no tenemos que tenerle miedo hay que hay mucha gente que deja de comer o el arroz o la pasta o la papa exacto entonces es importante es súper importante porque es lo que nos da la energía hay que comer de todo pero no todo en poquitas porciones exacto no todo al tiempo y depende del objetivo que tengan si es bajar si es sostener o si es aumentar aumentar listo pero por eso deben de ir a un nutricionista vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve dos más uno y dos eso es hoy lo estamos haciendo por doce más adelante aumentamos las repeticiones listo cambiamos de pierna y nos vamos baja uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sigue nueve diez dos más once y dos muy bien ¿cómo vamos Alejo? bien 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 este es el último bloque listo nos vamos veinte sostenidos veinte segundos de pulsación listo y nos vamos va uno el cansancio y mental cuando sienta que quema necesito que ahí me aguante listo que cuando sentimos esa quema sonidísimos pensamos no más no más el cuerpo dice no más la mente dice sí más ahí es donde te necesito fuerte muy bien y despanso eso es Alejo super la primera clase bien muy bien retomamos suave despacio muy bien recuperamos Alexa luego de hacer actividad física lo voy a dar es comer qué tipo de alimentos bueno infaltable la proteína luego de luego de la ideal para poder recuperar siempre debemos tener proteína no sabemos en qué momento las personas entrenan ¿cierto? nosotros tenemos clases por las noches nosotros entrenamos por la mañana pero infaltable que tenga proteína y también algún tipo de carbohidrato para recuperar toda esa energía que se nos fue durante la actividad física está bien listo y la hidratación indispensable cada persona debe consumir ya eso que ocho vasos de agua al día no cada persona es diferente ya es dependiendo de cada cuerpo con su lectiva también listo muy bien esperamos que en sus casas hayan disfrutado de esta rutina vamos a bajar nuestra frecuencia cardíaca que como se ven estamos agitados agitados como con la lengua porque nuestra frecuencia cardíaca está un poquito elevada vamos a bajarla y vamos a estirar perfecto inhalamos y exhala una vez más inhalamos y exhalamos muy bien vamos a empezar de abajo hacia arriba vamos a sacar punta y vamos a ay debes de sentir esta parte de acá bien chévere es algo muy importante calentar previo a la actividad física y el estiramiento a la parte final y aquí ya le estamos diciendo los músculos ya terminamos ellos terminan un poquito acortados por el estímulo que se les dio entonces como decirles bueno vuelvan a su normalidad y nos ayuda también a prevenir lesiones y a recuperarnos más rápido muy bien vamos a ir lateral vamos a sacar pierna derecha al lado y vas a bajar sin levantar la punta del pie sino que la tienes ahí apoyada de donde sientes acá en el aductor y vamos al otro lado siéntelo acá en el aductor muy bien vamos a ir abajo apoyo y vamos a subir el brazo izquierdo y cambiamos muy bien vamos a ir a la posición de la rana y recogemos y vamos abajo y nos quedamos ahí esta posición es súper chévere para ayudarnos a ganar flexibilidad en nuestra cadera movilidad en el tobillo a veces las personas no bajan se quedan como como en esta parte no les da para bajar más porque no tienen buena movilidad de cadera o el tobillo acá no les da para ir hacia adelante pero poco a poco la vamos trabajando y la vamos incorporando listo sube lento siempre sube lento y lo último que subimos es la cabeza vamos a estirar nuestros cuadris vamos atrás apoyamos pierna izquierda llevamos derecho y empuja también estiramos acá flexor de cadera recuerden seguirnos en nuestras redes sociales antena 4 canal antena 4 antena 4 antena 4 estamos en facebook instagram y en nuestro canal de youtube y recuerden también en mi cuenta personal de instagram y facebook jardinantioquia punto strong nation que también los invitamos a participar de nuestras clases presenciales alejandro cuando quieras asistir creo que voy a tener que ir para coger la formita para poder seguir esta rutina esa es la capacidad que más trabajamos que la resistencia es toda esa parte cardiopulmonar que a veces subimos escalas nos asfixiamos caminamos una cuadra nos asfixiamos entonces con ese tipo de ejercicios de intervalos ayudamos a mejorar esa capacidad muy bien último ven acá brazos nos asfixiamos cambiamos nos asfixiamos nos asfixiamos nos asfixiamos gracias alejo gracias alexa gracias por estar nuevamente con nosotros y por invitarnos a ser parte del canal comunitario gracias a ti por haber aceptado la invitación agradecemos a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de la señal de nuestro canal también a quienes nos han seguido a través de las redes sociales recuerden que este espacio ritmo si vuelve a las pantallas y Antena 4 Jardín todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde para que estén conectados vamos a estar intercalándolos una semana vamos a tener actividad física y a la siguiente vamos a tener yoga entonces es importante que para que los miércoles a las 3 de la tarde estén conectados con nosotros y puedan hacer actividad física no solo para alimentar y potencializar el cuerpo sino también la mente ok muchísimas gracias nos vemos en nuestro próximo programa ¡Gracias!